hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender esta hermosa técnica que nos ayuda a hacer tanto las cenefas para lo para la botonadura de los de los suéteres los puños que miren aquí les tengo dos ejemplos de puños sí se ven muy parejitos para las orillas de nuestros gorros vean cuál es la la característica de esta técnica ustedes ven que aquí tenemos puros derechos y por el revés tenemos puros derechos es una técnica muy abrigadora muy padre le da muy bonita vista a todos nuestros nuestros trabajos y con esta misma técnica vean pueden hacer un gorro completo sí y qué es lo que qué es lo que lo que puede ver en esta en esta técnica vean todo es derechos lo estiramos y todo es derechos y del otro lado también todo es derechos mire vamos a voltearlo y vean aquí no hay reveses todo es derechos ya vieron bien entonces vamos a poner por acá el otro gorro si esto lo podemos hacer con nuestros gorros y miren cómo quedan los cuellos si aquí el acabado se ve precioso es derechos por el frente y derechos por la parte de atrás es una técnica muy bonita y aquí lo vemos igual en los puños puros derechos y puros derechos así es como lo podemos ver nada pues vamos al bien para esto vamos a necesitar estambre o lana lo que ustedes tengan yo voy a ocupar esta que tengo aquí que es muy gruesa esta técnica es múltiplo de 2 entonces montaremos números pares así es como nosotros empezamos tanto la parte de abajo de los suéteres y los puños siempre que empezamos con esta técnica lo hacemos de esta manera si voy a montar un 20 puntos para mostrarles la técnica y ya en algunos otros vídeos haremos alguna otra prenda de hecho el tutorial de este gorro está dentro del canal se los voy a dejar en la descripción para que lo tejan es es una técnica muy muy padre les va a encantar si sale bueno empecemos monto 20 puntos y ahorita los veo entonces empezamos de la siguiente manera el primer punto que es un punto orillo yo no lo tengo nuestra técnica siempre va a utilizar dos puntos uno que si se teje y el otro que no les voy a dejar la libertad de que ustedes decidan cuál quieren tejer y de qué manera yo lo hago de esta manera el primero lo tejo de revés y hagan de cuenta que estamos haciendo un resorte que seguiría seguiría un derecho que yo no voy a tejer pero el hilo lo colocó como si fuera a tejerlo regreso el hilo al frente para tejer mi revés y nuevamente paso el hilo hacia atrás como si fuera a tejer un derecho y lo deslizo no lo tengo el que sigue un revés debería seguir un derecho pero solo lo paso sin tejer y vamos a llevar siempre esta secuencia un revés debería seguir un derecho yo lo deslizo si estamos en la primera vuelta o en la primera parte de la primera vuelta o en la primera parte de la primera vuelta si lo deslice el que sigue es un revés lo tejo pongo el hilo hacia atrás como si fuera a tejer un derecho lo paso no lo tejo el que sigue es un revés lo tejo lo tejo el que sigue debería ser un derecho posiciono la lana como si fuera a tejer el derecho pero solo lo deslizo no lo tejo el que sigue es un revés lo tejo lo tejo ahora pongo el hilo como si fuera a tejer un derecho pero no lo tejo solo lo paso si el que sigue es un revés lo tejo el que sigue debería ser un derecho no lo tejo aquí se me fue un punto lo rescato rápidamente muy bien lo deslice continúo con un revés fue el que se nos fue y vean como lo rescate y el que sigue debería ser un derecho pero no lo tejo lo deslizo mis puntos orillos tanto el primero como el último son independientes a la técnica por eso el primero no lo tejo y el segundo lo tejo de derecho muy bien ok entonces hasta ahorita tenemos 20 puntos montados en la aguja nosotros dijimos que el primero no lo tejemos y el último lo tejemos de derecho sale esto fue revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho y así toda la vuelta los reveses los tejimos y los derechos solo los deslizamos los pasamos a la siguiente aguja y no los tejimos ahora en la segunda parte de la primera vuelta si vamos a tejer esos puntos y miren aquí es donde entra la magia de la técnica porque para hacer la segunda vuelta todos nuestros puntos han quedado en la posición como si nosotros empezáramos si el primer punto no lo tejo el segundo un revés el que sigue es un derecho no lo tejo un revés si el que sigue es un derecho y vean ustedes fíjense como estoy pasando el estambre como si estuviera yo tejiendo un derecho revés si en donde solo tejo los reveses y no tejo los derechos así nos vamos a ir esta es toda la técnica esto es todo el chiste de esta hermosa técnica que yo le agradezco mucho a la maestra rocío de filan arts saludos chio si hermosa técnica me has hecho muy feliz y ahora comparto lo que tú me este me enseñaste saludos a la maestra rocío de filan arts muy bien y hemos terminado la primera vuelta así queda la parte de abajo y vamos a continuar bien ahora quiero que se den cuenta de una cosa nuestra técnica si debemos siempre contemplar el doble de puntos porque voy a tejer uno tejo un revés paso este derecho cuando yo termine el resorte estos dos puntos van a ser uno nada más miren ustedes este es el puño de este suéter aquí pueden ver como no necesite hacer aumentos porque tanto el punto que queda en frente como el punto que queda atrás los ocupe en el dibujo y por más que les tire yo no se nota donde está el aumento miren ven esto ven esto es un punto ahí está el punto aquí con la aguja lo voy a señalar ven aquí viene esta hilera y acá viene el que sigue y aquí en medio que creen está el punto de atrás entonces cuando nosotros tejemos esto terminamos el puño y continuamos con la manga vean no se nota ni un solo aumento porque todos ya los tenemos en la aguja eso me encanta de esta técnica me fascina si entonces ay dios donde estamos aquí la emoción de la técnica es una técnica hermosa me encanta si y entonces continuamos que hicimos un revés un derecho deslizado ok entonces un revés pongo el hilo como si fuera derecho y lo deslizo un revés y así vean ustedes como vamos poniendo el hilo como si fuera un derecho revés pero solo tejo los reveses y los derechos no los tejo si vámonos tendidos como bandidos esta técnica les puede ayudar a tejer los bordes de las cobijas los puede ayudar a tejer gorros hermosos muy confortables muy ricos si los puños quedan preciosos los cuellos quedan hermosos pueden tejer un chal pueden tejer lo que quieran lo que quieran lo que quieran si otro detalle que tiene esta técnica es que nosotros podemos saber la cantidad de puntos que llevamos tejidos por el lado que queda la hebra cuando la hebra termina en la parte de la aguja si es la vuelta completa cuando la hebra está al inicio de la punta si es la media vuelta y así nos vamos sale bien avancemos si en el tejido tejan su muestra recuerden para esta técnica requerirán una muestra de 60 puntos para que a la vista quede de la mitad quedará de 30 y puedan ustedes ay dios mío estoy tejiendo un derecho no 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 es revés el derecho no se teje ven ay los que la fuerza de la costumbre si me pasó ven ahí voy otra vez no 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 solo los reveses los derechos se pasan si solo los reveses los derechos se pasan y así nos vamos le voy a avanzar un poquito y ustedes vean ve es el orillo el que tejo el derecho no sale sigamos un poquito y ahorita les enseño como quiera pues miren así como se ve aquí vamos son derechos de este lado y también son derechos de este otro lado es la misma muestra nada más que con cuatro o cinco vueltas más y miren ustedes cuando vamos avanzando ya es más notorio que el revés que tejemos se queda en la parte de atrás miren acabo de tejer y forma parte de esto y el que deslizo paso la hebra para atrás perdón y lo puedo tejer más bien lo deslizo nada más vuelvo a pasar la hebra para poder tejer si y el que tejido es el punto de atrás ya ven luego el derecho lo deslizo el revés lo tejo ay es que lo tengo que tejer así el derecho lo deslizo lo deslizo lo deslizo el revés lo tejo y el derecho lo deslizo vean aquí ya es más fácil notar que lo que deslizo es el punto que está enfrente y que el que estoy tejiendo realmente es el punto que viene en la parte de atrás si así así le hacemos para todas todas las prendas que estemos realizando y así le hacemos hay muchas lo podemos aplicar en muchísimas cosas si deslizado y el último punto de derecho si entonces cuando este este punto que estoy haciendo va a formar parte de un resorte o formar parte de un de un este de un puño de un suéter ya termino una vez que he terminado y que estoy montando ya mi nueva mi nueva puntada si estos dos los voy a rematar en uno solo lo vamos a ver en la siguiente vuelta miren en la en el cuadro de la descripción les dejo los enlaces para que puedan tejer el para que puedan tejer el el gorro para que conozcan mejor esta técnica que es una técnica muy padre muy hermosa a mí me encanta cuando tengo oportunidad de aplicarla la uso y miren que hermoso siempre 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 me ha gustado muy bien ok ok y cuando nosotros terminamos y que queremos este acabado si vamos rematando de dos en dos como ve como va quedando si en el primero uno dos y el orillo juntos sale uno dos y el orillo juntos regresa uno dos y el orillo juntos regresamos agarramos dos siempre muy bien se no se dejó se metió una hebrita aquí aquí están ahí esta garganta que no me deja bien ya faltan poquitos bien así de a tres estos dos juntos con el orillo ahí Dios santo muy bien y los dos últimos juntos y miren como quedan verdad que esta bello muy simétrico muy cuadradito vean pues nada es todo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete si no te has suscrito es el momento de hacerlo muy oportuno si danos like manita arriba dedito arriba búscanos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores muy importante si estamos en facebook en instagram en twitter en todos lados nos encuentras sale y pues nada nos vemos en la próxima chao